Y no sabes quiénes somos, otra vez, fuerte, pasión, Raúl Córdoba Quiero matar mis penas, así olvidarme de tu amor No entiendo por qué aún, sufro tanto por tu querer Solo y cuando me tomo un traguito, ay cómo duele el corazón Solo y cuando me tomo un traguito, vuelven recuerdos de los dos Así lejos te vayas, siempre te recordaré Me di cuenta que el amor no es fácil de olvidar Pase el tiempo que pasé, pensarás igual Me di cuenta que el amor no es fácil de olvidar Erick Cardenas, el inspirador romántico Sentimiento Ángel López Fontaneda, promotora mausa Seguimos avanzando Quiero matar mis penas, así olvidarme de tu amor No entiendo por qué aún, sufro tanto por tu querer Solo y cuando me tomo un traguito, ay cómo duele el corazón Solo y cuando me tomo un traguito, vuelven recuerdos de los dos Así lejos te vayas, siempre te recordaré Me di cuenta que el amor no es fácil de olvidar Pase el tiempo que pasé, pensarás igual Me di cuenta que el amor no es fácil de olvidar Tomando un traguito, yo te conocí Ahora borrachita, lloro mi dolor Tomando un traguito Tomando un traguito, yo te conocí Ahora borrachita, lloro mi dolor En Lima, mochilas de mar, la marca que impone Tomando un traguito Tomando un traguito, yo te conocí Ahora borrachita, lloro mi dolor Tomando un traguito Tomando un traguito, yo te conocí Ahora borrachita, lloro mi dolor Tomando un traguito, tú puedes ver